¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy es viernes 26 de febrero del 2021, lo cual quiere decir que ya tuvimos el episodio 8 de WandaVision. ¿Qué pasó en el episodio 7? Porque es importante para entender los eventos del episodio 8. Bueno, el resumen rápido del episodio 7. Descubrimos quién estaba detrás de las manipulaciones y las cosas escabrosas que han sucedido en la serie desde su primer episodio. Nada más, nada menos que Agatha Harkness. Un personaje que ya todos sabíamos y no fue sorpresa de nadie. Quiero suponer que quizás alguno que otro despistado que no está tan versado en el mundo de los cómics, no que eso sea algo malo, todo lo contrario, siempre van a ser bienvenidos nuevos lectores y nuevos fanáticos y qué bueno que se acerquen a las historietas a través de estas versiones alternas, pero que pueden servir como la... Iba a decir algo muy feo que quizás a YouTube no le iba a gustar. Vamos a dejarlo con que es el primer paso hacia un universo mucho más grande. El punto es desde que antes que saliera la serie todos supusimos que el personaje de Katherine Hahn iba a ser Agatha Harkness porque era lo obvio, era lo más sencillo, era lo menos complicado, lo menos rebuscado y necesitábamos a este personaje para explicar las habilidades mágicas de Wanda. Como sabrán, en las historietas lo que sucede es que justamente Agatha es una bruja real desde los juicios de Salem, aquella famosa cuestión terrible de nuestra historia como humanidad donde se le acusaba de bruja a todos que ha sido parodiada también y los Simpsons lo han hecho bastante bien con las hermanas de March y demás. Entonces bueno, Agatha fue la niñera de Franklin Richards, el hijo de Sue y de Rith, que es uno de los mutantes más poderosos de la historia. Además de también haber estado con Wanda y enseñarle habilidades mágicas propiamente que incrementan sus propios poderes mutantes. Algo así retomamos aquí. El punto es, el episodio 7 se centra en la parodia de Modern Family, vemos a Vision despertar después de que Wanda expandió la burbuja de la realidad alterna para poderlo restaurar porque si se va o da unos cuantos pasitos más allá del territorio preestablecido por Wanda, pues se nos muere el Vision y no está chido. Regresa nuestra queridísima Darcy Lewis, interpretada por Kat Dennings, chulada de mujer, monumento de mujer diría yo, y la verdad lo hace bastante bien. Ella ya trae callo para esto de las sitcoms, estuvo muchos años en To Broke Girls y ahorita está en otra serie que se llama Dollface. Entonces bueno, ella sabe cómo moverse en este terreno. Bueno, ahí le da la exposición necesaria a Vision, se separan a medio episodio y ya no volvemos a ver a Darcy en lo que resta hasta acá. Quizás salga para el final de temporada, estaría chido. Si no, pues en alguna de esas regresa Thor, no sabemos quién sabe. Supongo que sí va a mantener su relación con Jane Foster y de alguna manera se va a tener que enterar que Jane ahora va a blandir Mjolnir. Pero regresando al episodio, Wanda está como con esta cruda moral, esta cruda ética, se quiere quedar en casa a echar la flojerita y eso hace que mande a los morros con la vecina, la vecina chismosa, Agnes, que ha estado ahí metiendo su cuchara siempre cuando se le necesita, aquí no es la excepción. Pero finalmente descubrimos lo que todo mundo ya sabíamos. Algo así como lo que sucedió con Arkham Knight, que Rocksteady estaba empeñado en decir no, 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 es un personaje original, nunca antes se ha visto Arkham Knight. Entonces Rocksteady es Jason Todd. No, 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 ¿cómo creen? No, no, no. Rocksteady es Jason Todd. Eventualmente salió el juego y, oh sorpresa, era Jason Todd. Entonces, bueno, para sorpresa de nadie, tenemos que Agatha Harnix es una bruja y está detrás de Wanda, ¿o no? El caso es que llegamos al episodio 8, un episodio que para algunos fue algo lento y demasiado cursi y muy meloso, pero recordemos que no es un capítulo asilado, no solo es un capítulo aventado ahí al aire, sino que compone parte de una mini saga, un mini arco de nueve episodios que tiene ciertas estructuras y tiene que desarrollar ciertas cosas. Por eso el episodio 1 y el episodio 2 tienen la forma que tienen, porque es parte contextual, es parte del planteamiento. Que si bien de manera aislada pueden ser los episodios más flojos porque se centran demasiado en la recreación y en el homenaje de las series viejas, ya cuando llegas y avanzas te das cuenta por qué como encaja y demás y dices, oh ya, esto tiene sentido. Entonces sí, definitivamente creo que es una serie que se va a disfrutar más cuando se pueda ver completa, que ya no nos falta mucho, nos falta una semana, a cuando la ves por partes, porque de nuevo ver estas partes aisladas es como agarrar una pieza del rompecabezas y verla y des... No tiene forma, o sea, está chido el color, ahí se le alcanza a ver un dibujito, pero no se ve gran cosa. Ya cuando armas el rompecabezas completo dices, ah, ahora sí, mira nomás, qué bonito paisaje. Entonces sí, algunas piezas individuales quizás sean más valiosas que otras, pero definitivamente el valor completo de la obra radica en poderlo ver de episodio 1 al episodio 9 para ya tener todo de corridito. Entonces, empezamos en el episodio 8, justo donde nos quedamos en el episodio 7, ya con la revelación de Agatha y vemos un flashback a una recreación de los juicios de Salem, pero, ah, con twist, con una ahí, con un giro de tuerca, en lugar de que sean fanáticos religiosos acusándola de bruja, es su propio Covenant, es su propio... ¿cómo se dice? Ay, se me fue el nombre, no puedo creer que se me acaba de ir el nombre. Este, su propia secta de brujas encabezadas por la mamá de Agatha... Sí, lo estoy buscando a media grabación porque así de honesto y así de bajo presupuesto son mis resúmenes, reseñas. ¿Cómo se llama? Grupo de brujas. Aquelarre, aquelarre, ya, 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 aquelarre. Este, su propio aquelarre la traiciona por masticar más de lo que debía a esta etapa, la están censurando, no quieren que aprenda más trucos porque todavía no tiene la suficiente experiencia o el suficiente rango dentro del aquelarre para poder dedicarse a hechizos más oscuros y más poderosos. Entonces, la regañan, la quieren matar, ahí le empiezan a aventar rayos, pero resulta ser que es demasiado poderosa, le regresa todos los poderes a otros, parece ser que les absorbe la vida o que les absorbe los poderes, las deja chupadas como uva pasa y, pues, le roba el broche a su santa jefita y ahora ella es como la bruja más poderosa. Corte A, regresamos a su sótano, Wanda trata de hacerle ahí los poderes y le dice, no, hombre, mi hija, estás verde como el pasto, no le quieras enseñar a hacer chiles a la costeña. ¿No ves todo esto? Todo esto, todo esto es mi... No, este, todo esto son runas de protección y solo puede usar magia el que haya usado estas runas o se hace yomera, así que ni te esfuerces, morra. Y ahora, pues, dime, ¿no? ¿Quién te enseñó magia? ¿De dónde sacas tus poderes de bruja? ¿Qué rollo? Y Wanda dice, ah, no, pues, no sé, no sé, pues, cosas de la vida, ¿no? Yo no sabía que era bruja, según yo, mis poderes venían de la gema de la mente y yo era, pues, no, no sé, ¿qué rollo? O sea, ah, Dios. ¿A poco si no sabes? A ver, vamos a investigar. Le arranca un pelito, aplica un hechizo muy similar al que vimos usar a Doctor Strange en Tor Ragnarok y entran a través de una puerta para empezar el viaje por las memorias traumáticas de Wanda. Vemos cómo fue que cayó la bomba de Stark en su departamentito en Sokovia con dos actores que no son los de los comerciales internos que, de hecho, este es el primer episodio sin comercial interno. ¡Se me había olvidado eso! Es el primer episodio sin comercial interno. ¡Qué loco! Bueno, la teoría era de que los personajes en los comerciales internos de WandaVision eran los papás. Resulta ser que no. Los papás son totalmente otras personas. Vemos al Pietro, ahora sí, de la versión de Aaron Taylor-Johnson, pero interpretado por un niño porque está todavía morro, ¿no? Estaban todavía mocosos. Pasa toda esta situación. Vamos avanzando. Vamos hacia la parte de Hydra. Pensé que iba a haber un cameo de Baron Von Strucker. No, no hubo un cameo de Baron Von Strucker. Eran otros dos científicos de Hydra que son como X. Y justamente la gema de la mente que estaba dentro del cetro de Loki le da una visión que para mí es el highlight del episodio, el highlight de la serie, dependiendo qué veamos en el final, ¿no? Pero el highlight es justamente ver la silueta comic accurate propia de las historietas, como debe de ser la Bruja Escarlata. Lo cual me emocionó de alguna manera y dije, ahí está papá. Entonces quizás sea un espíritu muy antiguo dentro del lore del MCU que ahora reencarnó en Wanda, que es la Bruja Escarlata, siendo una reinterpretación de Cotón. Cotón originalmente era una especie de inmortal, de dios primitivo que usa la magia del caos. Es el creador de la magia del caos. Pero aquí quizás, en lugar de que exista Cotón, existe la Bruja Escarlata. Yo era reencarnado en Wanda, o Wanda estaba destinada a convertirse en la Bruja Escarlata, de la misma manera que Stephen Strange estaba destinado a convertirse en el Hechicero Supremo. Entonces, me gustó mucho cómo la gema de la mente hace esto. Y también se me olvidó mencionar que en la escena de la bomba, Agatha deja en claro que Wanda desactivó la bomba usando un hechizo de probabilidad, que son los poderes que tiene cuando es un mutante tradicional dentro de las historietas de Marvel. Lo cual nos está confirmando que efectivamente, Wanda es un mutante. Quizás no dijeron la palabra, pero sus poderes siempre habían sido de ellas. La gema de la mente lo único que hizo fue darles ese boost, ese como cuando Popeye se metía a las espinacas y le salía más conejo del que ella traía. Básicamente, ¿no? La gema de la mente solo le dio un pequeño subidón de poder, como si fueran ciel monsters para que tuviera la adrenalina a full, pero en realidad los poderes ya venían del centro de Wanda, del centro de sus adentros. Lo cual, pues ya le da un poco más de características propias que debió haber tenido. Se entiende que antes no tenían los derechos y no podían hacer ciertas cosas. Ahorita ya teniendo los derechos de los mutantes, pues ya pueden hacer este tipo de continuidades retroactivas, los famosos retcons, para justificar ciertas cosas, expandir ciertas otras cosas. Luego tenemos el flashback finalmente con lo que sucedió, con su reunión con el director Hayward, Tyler Herward de Swarth, y resulta ser que nunca se llevó el cuerpo de Vision. Vision lo dejó ahí, aceptó que se había muerto, que estaba ahí todo tieso, dividido en partes, y encuentra que Vision ya había comprado su casita, güey, güey. Ya habían juntado sus créditos, Infonavit, ya habían sacado su casita, cabrón. Bueno, el terrenito. Apenas le iba a construir su chocita de la mortis, pero ya tenían el terrenito ahí en Westview. Vemos a muchos de los habitantes de Westview en su forma normal, antes de que sean casteados como actores en el sitcom Enfermizo de Wanda. Y finalmente, pues Wanda se quiebra y empieza a crear el Hex. Y vemos como el Vision que está dentro del Hex es una construcción mágica creada desde la memoria, desde el corazón de Wanda. Lo cual, pues, divonca, divonca, destruye. ¿Existe divonca en español? Lo cual destruye estas teorías de que Mephisto, que el Nightmare, que Mephisto, que Mephisto, que la mosca era Mephisto, que la cortina era Mephisto, que el reflejo era Mephisto, que la sábanas era Mephisto, que el conejo es Mephisto, que el conejo es más un homenaje al hijo de Agatha, Nicolas Scratch, porque el conejo se llama Señor Scratchy. Entonces, quizás si sea el hijo de Agatha transformado en conejo, quizás solamente sea el easter egg. Como sea, no hay Mephisto, no hay Nightmare, no hay nada hasta ahorita. Agatha ni siquiera creó el Hex, ni siquiera influenció a Wanda para crear el Hex. Wanda lo creó por un profundo estado de depresión psicótico, que es muy similar a lo que pasa en House of M. Agatha simplemente dijo, ah, caray, como que hubo mucha magia aquí, de repente sintió así la fuerza temblar y dijo, hay demasiada magia, vamos a ver qué está pasando aquí. Y fue de chismosa a ver quién estaba creando todo esto. El episodio acaba en un cliffhanger, donde tenemos a Agatha sosteniendo a Tommy y a Billy con látigos mágicos de color púrpura, y Wanda lista para entrarle a los chingazos. Es el segundo episodio que cuenta con escena mid-credits. La escena mid-credits del capítulo 7 es Monica Rambeau, quien ya tiene poderes. Se metió al Hex y ya era la tercera vez, entonces ya traía como el ADN totalmente reescrito, porque le dieran la vacuna del COVID y esa te cambia el ADN, ¿no? Dicen que te altera el ADN. Entonces ahí se echó unos cuantos agujerazos, se picoteó con vacunas anti-COVID y tiene poderes. Las historietas, su cuerpo ha irradiado energía gamma al pelear contra Hulk y demás cuestiones. Entonces todavía no sabemos si se va a llamar fotón en honor a su madre o se va a llamar Spectrum, pero bueno, Monica Rambeau ya tiene poderes. Y el dato anecdótico es que ella fue capital Marvel antes que Carol Danvers. Pero bueno, eso no es relevante aquí. Entonces ella como que detecta la energía púrpura de Agatha, abre las puertas al sótano y llega Pietro, que también ya nos confesó Agatha que ella lo estaba manipulando, lo usaba como un títere, pero ella realmente no lo creó y no revivió al verdadero Pietro porque el cuerpo está sepultado en otro continente y lleno de agujeros. Entonces en nuestra nueva escena de mitad de créditos vemos a Hayworth y a Swarth activando el cuerpo de Vision usando el dron Stark que Wanda había tirado en capítulos previos y es el Vision blanco, el Spectral Vision que vimos en las historietas hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo bien de él porque salía en un videojuego, no me acuerdo si de NES o de SNES. Estoy casi seguro que era de NES porque era muy primitivo. O chances si era de SNES, que era un juego de los Vengadores, no el de War of the Gems, ese es muy bueno, pero era similar, también era un beat'em up y usabas a Hawkeye, al Capitán América y al Vision blanco. Yo nunca supe que era Vision porque el Kike tenía como 5 o 6 años y era un robot blanco y el Vision que yo conocía era verde. Entonces era como extraño y dije, bueno, ya hasta muchos años después supe que era Vision. El caso es que el Vision blanquito, el Vision albino, está presente y se van a armar los chocovergazos contra el Vision rosita. Entonces ya veremos quién gana, quizás en una de esas logran fusionarlos y digamos que el cuerpo del blanco recupera la personalidad de Vision a través de los recuerdos de Wanda y del Vision de construcción mágica que creó Wanda y regresa Vision o quizás los dos se mueren y ya no sabremos qué más rollo. Se supone que todavía falta un cameo espectacular según Paul Bettany, pero igual nos están trolleando como el asunto de Pietro que siento más que solamente va a ser como una broma metanarrativa, una broma de la cuarta pared de, ah, vean, casteamos a Evan Peters pero en realidad no estamos cruzando universos. ¿Quién sabe? También ya tenemos título de Spider-Man 3, No Way Home, que se va a conectar con este rollo de los multiversos, con Wanda y por supuesto con Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Otros dicen que va a aparecer Mark Hamill en la escena post-créditos del final. Interpretando a Nightmare y otros dicen que Mephisto son los amigos que hicimos durante el viaje. Como sea, esto es lo que sucedió en episodio 7 y episodio 8 de WandaVision. Ya estamos a una semana del final. Deja tus teorías, qué piensas que va a suceder, cómo quieres que acabe, qué deseos, qué situación te imaginas que nos van a regalar los guionistas para el episodio 9 y episodio final de WandaVision. Tenlo en los comentarios. Te recuerdo que estamos en Twitch. Ahorita lo vamos a pausar un ratillo por algunas cuestiones, pero sígueme en Twitter, arroba Kike-GB, al igual que en Instagram, Kike-GB, subo fotos cotorras, fotos divertidas y por supuesto en Twitter siempre aviso cuando estamos en vivo. Así que ve, 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 ve al Twitter para que sepas cuando el Kike está haciendo stream. Ya estamos con Kaplá, lo cual les va a dar muchos beneficios a ustedes. Simplemente por estar presentes en el stream pueden empezar a tener muchos beneficios. Y aparte pues tenemos código de Clanners. Si quieres comprar un juego de manera digital o quieres comprar saldo para Xbox, Game Pass, PlayStation Plus, Nintendo eShop, Steam para el PC Gamer Master Race, Spotify Premium, todas estas monedas virtuales las puedes encontrar en Clanners y al momento del checkout pones Kike87 y ayudas a que su servidor pueda seguir creciendo y seguirte trayendo más contenido. Y aparte pues igual ya pensabas comprarte tu Game Pass, nada más que en lugar de hacerlo por la Microsoft Store, hazlo a través de Clanners. Es completamente seguro, tus datos están protegidos y nadie se va a robar tu información bancaria. Nos vemos pronto aquí en The Fortress. Cuídense. Y que la bruja no me los chupe. O sí, pero sin diente porque luego muerden y duelen. Digo este, cuídense. Nos vemos pronto. Bye.